si yo estoy viendo el golpe pero tú crees que tú piensas que pudo haber sido como que tú tienes el lado hinchado claro y a qué hora tú llegaste ahí a qué hora tú llegaste ya ok entonces cuando tú tú él le cayó de que yo no quedamos sentado parado en una mesa para mirando sí sí porque yo sé que tú eres una persona pacífica porque yo sé cómo tú eres y no y con quién andaba él o sea la persona con la que él andaba con varias personas yo no sé cuál de ellos y luego me agarró el otro mes arandea me agarrándome para que el tipo se vaya tú me entiendes porque yo me voy pero me están dando y en realidad yo lo que quería ir a mi casa pero volvieron volvieron ahí perdí la razón tú me entiendes claro sí y te veo hinchado te veo hinchado hay que enfrentar la justicia lamento mucho lo de mis hijos si los muchachos eso me preocupa mucho y que dicen los muchachos todos los que con ellos no porque para teoría la discusión no no fue por eso ni siquiera fue una vaina más pendeja todavía manuel estaba comiendo ahí borracho con miguel cornie él y a manuel mientras estaban comiendo se le estaban cayendo como pedazos de pan como como todo cualquier borracho loco y el balance empezó a curar con manuel y cura 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 una madre se para y dice monstruo entonces está curando conmigo suéltame en banda cuál es la celta yo tengo cara de payaso entonces el tipo le dijo como dos vainas lo dijo como cada lo que tú quieras discutieron se manotearon y el tipo no le gustó el equipo para el carro sacó la pistola y se montó tirando tiros manuel y miguel se embaran no sé el que compré quien se entregó de manera voluntaria a las autoridades esto por ser implicado en la muerte de el comunicador manuel nunca de su pantalla pueden ustedes ver el amplio el amplio dispositivo de seguridad que está trasladando hasta esta fiscalía del distrito nacional donde funciona la cárcel preventiva al ex director de la dirección nacional de control de drogas vicealmirante félix alburquerque compré vamos a ver si podemos hablar con él cuando lo estén trasladando a ver qué qué dice qué dice el vicealmirante lo podemos ver que está acompañado de una persona no sabemos si es familiar o si es parte del ministerio público vamos a ver si podemos hablar con el vicealmirante como ustedes pueden ver ya se encuentra en la cárcel preventiva de este palacio de justicia el vicealmirante rafael alburquerque compré quien no quiso dar declaraciones a la prensa al momento de ser trasladado fue fuertemente custodiado y llegó acompañado de una persona que no sabemos si es familiar o pertenece al ministerio público en las próximas horas el ministerio público deberán de solicitar de depositar la solicitud de medida de coerción al vicealmirante rafael félix compré quien dormirá esta noche en la cárcel preventiva de este palacio de justicia con esta información alianta retorno contigo y y Gracias por ver el video.